En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Este jueves el Congreso Local aprobó un acuerdo mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo de Michoacán a que cumpla las minutas pactadas con el telebachillerato, que establecen respeto al mapa curricular y evitar que el Poder Legislativo sea rehén de grupos. La posibilidad de pedirle al gobernador desde esta tribuna que atienda los problemas no solamente de los telebachilleratos, sino de las organizaciones sociales y los movimientos estudiantiles como magisteriales, para que este Congreso no sea rehén. El diputado Salomón Rosales dijo que informó al secretario del Sindicato del Telebachillerato que los egresados de este subsistema no se afectarán en sus estudios. La Universidad Michoacana está en la mejor disposición de recibir a los alumnos egresados del subsistema, siempre y cuando rivaliden una materia que en su momento es cálculo diferencial. Los diputados se dijeron dispuestos a coadyuvar para que el Estado avance, solo que el gobernador no ha dado su anuencia. Mediante el exhorto, los diputados confiaron en que se le atienda la problemática y los grupos sociales no lleguen a donde no les corresponde, es decir, a la sede del Poder Legislativo. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.